Conocida como la Ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca es una gran opción para darte una escapada rápida ... ... y disfrutar de un paseo inolvidable. Vamos a descubrir qué se puede hacer en un día en Cuernavaca. Cuernavaca se encuentra a dos horas de la Ciudad de México, si llegas temprano te recomendamos comenzar visitando ... ... la zona arqueológica de Teopanzolco, ... que significa lugar del Templo Viejo. El recorrido es breve y lo más interesante es subir al templo ... ... dedicado a Tlaloc y Huitzilopochtli. Alrededor hay otras estructuras piramidales pero más pequeñas, ... recorrer todo el sitio te tomará aproximadamente una hora ... ... y la entrada tiene un costo de $50 pesos por persona. Tlaloc y Huitzilopochtli. Un lugar imperdible en el centro de Cuernavaca ... ... sin duda es el Palacio de Cortés, ... ubicado en el Centro Histórico de Cuernavaca, ... justo al lado del Mercado de Artesanías ... ... en el que destaca el Monumento a Morelos, ... el Ciervo de la Nación. El Palacio de Cortés, ... actualmente es hogar del Museo de Cuaunáhuac, ... ... donde se exhiben objetos relacionados ... ... con la historia general de la región, ... desde eras anteriores a la invasión ... ... de los españoles hasta los tiempos de la Revolución. Los objetos exhibidos aquí provienen de todas las zonas ... ... arqueológicas del estado, ... incluyendo Tepoztlán y Xochicalco. Lo más impactante del museo es sin duda su arquitectura ... ... que ofrece al visitante un paseo interesante, ... y por supuesto el magnífico mural que narra la historia del estado. Música Antes de terminar, te recomendamos visitar la sala dedicada ... ... a las fotografías de la Revolución. Ahora, vámonos caminando por las calles del centro ... ... para visitar el tercer punto de nuestro recorrido, la Catedral de Cuernavaca. Música Es una imponente construcción del siglo XVI ... ... y uno de los templos católicos más antiguos de toda América. Catalogada como Patrimonio de la Humanidad, sin duda es un lugar que no puedes ... ... perderte en tu recorrido por esta ciudad. Música Música A unos metros más adelante ... ... nos encontramos con el rinconcito más lindo de Cuernavaca. Música Afuera se ve un edificio chiquito ... ... y sabes que te puede esperar, pero ya que te metes, la verdad está increíble, hay muchas fuentes, mucha naturaleza, está fresco. Música Entonces pues pueden venir, hacer una vuelta, sacarse unas selfies muy padres ... ... y disfrutar. Música No hay Pokémon aquí. Música 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 Actualmente puedes explorar todo el lugar, y el costo de admisión es de $35 pesos, al salir de ahí te recomendamos pasear ... ... por el callejón del arte de Cuernavaca. Música 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 Regresando al Zócalo de la ciudad, a un costado de la plaza ... ... nos encontramos con un restaurante que nos llamó la atención ... ... por sus murales y excelente ubicación, ya que desde su balcón se puede disfrutar del Palacio de Cortés. El restaurante Casa Hidalgo es un lugar muy bonito ... ... y tranquilo para comer, sobre todo cuenta con un excelente ... ... servicio y una calidad inmejorable en sus alimentos. Nosotros ordenamos una deliciosa pechuga tlaxcalteca ... ... y la tan pequeña del patrón, ... que nos sorprendió por su abundancia y sazón. Este es un buen lugar para terminar la aventura de hoy ... ... con la barriga llena y el corazón satisfecho. Viajefest te lo recomienda. Muy bien, estas son algunas de las cosas ... ... que puedes hacer en Cuernavaca en un día. Si te gustó el video por favor deja un comentario ... ... con tu parte favorita y si ya te llegó tu sticker de Viajefest ... ... por favor mándanos tu selfie para que la podamos ... ... incluir en el especial que estamos por grabar. Gracias por seguir con nosotros, nos vemos en el camino.